En este 2023 se dio la apertura y la invitación para que participaran por primera vez niños y niñas con algún tipo de discapacidad en las actividades de la fiesta grande de Chiapa de Corzo. Los que mejor se la pasaron en este recorrido fueron las niñas y niños como Valentina, que en este año bailó por primera vez de Chiapaneca. Muy bien, pues el recorrido era largo pero divertido. Ya he venido pero es la primera vez que he participado acá. ¿Cómo te sentiste? Bien, estuvo muy divertido. En esta primera ocasión acudieron unos cuantos niños y niñas acompañados de sus familias, que hacen visible y ayudan a sensibilizar a la ciudadanía en estos temas. Acudieron siete niños con sus familias, estuvimos pasándolas muy bien. La verdad es que son actividades muy importantes para incentivar la sensibilización y el tema de la inclusión de la discapacidad en nuestra sociedad. Se les hizo la convocatoria y los niños que decidieron venir, pues asistieron. Esperamos que en el siguiente evento de la Feria Chiapas, pues podamos, de Chiapa de Corzo, podamos asistir más y estamos muy contentos de haber participado. Motivan a más niños y niñas a que participen en las actividades culturales. Valentina comparte un mensaje especial para las y los seguidores de Alerta Chiapas. Estas actividades, el tema de la inclusión en la feria en la que seguimos invitando, es algo muy importante porque al final creo que todos los niños y las niñas tienen derecho a participar en las actividades, principalmente culturales. Que vengan este día al recorrido y que traigan a sus niños porque es muy divertido. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.